El 37º Festival de Música Tradicional de la Alpujarra ha convertido a Turón durante toda la jornada de este domingo en la capital de la cultura y tradiciones de la Alpujarra, el territorio que comparten las provincias de Almería y Granada. Un total de 28 grupos, 13 llegados desde la provincia de Almería, se han dado cita en un encuentro que con carácter anual celebra la singularidad de las tradiciones y cultura de un territorio que no entiende de divisiones provinciales. Organizado por la Asociación Cultural Abujarra, el festival cuenta con el apoyo decidido de las diputaciones de Granada y Almería, así como del gobierno andaluz. El alcalde de Turón, Juan Vargas, y el presidente del colectivo Adolfo García de Viana, Cárdenas, han dado la bienvenida a los presidentes de las diputaciones de Almería, Gabriela Mati, Granada, José Entrena, así como al consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez de Aro. El vicepresidente Javier Oreliano García y los diputados de Cultura Antonio Jesús Rodríguez y Bienestar Social Ángel Escobar han acompañado también a los productores que han participado en la muestra y los grupos folclóricos de la provincia. Vargas ha resaltado que el festival sería imposible sin la colaboración de las instituciones provinciales almerienses y granadina y sin la implicación de todo un pueblo que está volcado en la celebración del festival con decenas de voluntarios que están consiguiendo que todo funcione según las previsiones. Gabriela Mat ha destacado sus raíces alpujarreñas y ha subrayado la importancia de sostener las tradiciones a través de una iniciativa con 37 años de historia. Hoy lo importante es disfrutar de esta convivencia con todos los vecinos que forman parte de la Alpujarra. Este festival es el resultado de la colaboración entre administraciones y cumple con el objetivo de la Diputación de asentar a la población y hace que pequeños municipios como Turón puedan ser capital de la Alpujarra. Este año el festival ha homenajeado al coordinador del proyecto Mediterránea Montainus Landscapes, Memola, José María Martín Cibantos y todo su equipo que ha liderado una investigación sobre el estudio de los paisajes que garantiza la sostenibilidad en el futuro. El objetivo ha sido entender nuestros paisajes agrarios para garantizar la sostenibilidad en el futuro y desde la perspectiva de esos paisajes culturales aprender cómo las sociedades del pasado se han ido adaptando al medio y adaptando éste a sus propias necesidades, superando incluso crisis climáticas o de otro tipo, ha explicado García de Viana.